Señores, ¿quién estira platos? Venga, las mollejas ya están. Toma. ¿Te estiro platos? Sí, por favor. No, es que esto no puede ser que... No es nada fácil, ¿eh? Oye, de verdad, ¿eh? Madre mía. Pepe, va perfecto. ¿Quién me mandaría a mí meterme aquí? Me estoy durmiendo. Vale. Pepe, platos extendidos. Blanca, ¿tienes manos? Sí. Acá, gambas, urgente ayudo. Gambas. No toca correr, porque este era el primer plato, este era el entrante y ya no va de primeras. ¿Qué necesitas, Pepe, ahora? Voy a ir haciendo esto, pero... Tartar de gambas. Si no tengo tartar de gambas, no tengo nada. Tartar de gambas necesitamos, ¿eh? No, no digas, Jorge. Muchas gracias, no lo sabía. Bueno, tú lo tendrías que saber, tú eres la capitana. Venga, Toñi, solo la parte superficial que tú veas seca. Vale. Camareros prevenidos. Aspirantes, hoy sirven las elaboraciones los camareros de la Fundación Maus San Miguel, que forma y crea oportunidades laborales para los futuros profesionales de la hostelería y el turismo en nuestro país. Camareros, saquemos. Corvina a la brasa con puré de tupinambo y suquet de cangrejos. Adelante, por favor. ¡Qué buena pinta tiene esto, por Dios! ¡Vamos! Estaba previsto abrir este menú con un entrante del equipo azul, pero lamentablemente el plato no han sabido sacarlo a tiempo. Así que comenzamos con el primer plato del equipo rojo. Corvina a la brasa con puré de tupinambo y suquet de cangrejo. Ahora me contáis qué tal. Muchas gracias. Bueno, Antonio, aquí te tengo de nuevo, pero te veo como más a gusto, más tranquilo que antes, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Un montón de amigos en toda la sala. Pues bienvenidos a todos, qué bien que estéis aquí. Muchas gracias. Nicole, tú has vivido en diferentes países y en más de 10 ciudades. Actualmente estáis aquí, instalados en Málaga. ¿Qué tiene para ti que la hace tan especial? Bueno, Málaga es... El nivel de vida en Málaga es increíble, es muy bonito. Hay mar, el ambiente, la cultura. Se está desarrollado mucho en el tiempo, es maravilloso siempre, nunca hace frío. O sea, que es la ciudad en la que vendría a vivir, vamos. Sí, me gusta mucho. Contadme, ¿qué os ha parecido el plato del equipo rojo? El plato estaba muy bueno, todos los ingredientes están conseguidísimos. El único problemita que yo he tenido ha sido las espinas. O sea, aparte las espinas, increíble. Muy bueno, muy rico. Sí, sí, sí. Muy bien. Cuéntame tú, Nicole, ¿qué te ha parecido? También me ha encantado, me ha gustado mucho la textura, la espuma y la salsa diferente y el pescado estaba muy a punto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Espero que estáis con un tempranillo de MasterChef, pero qué cosa más buena. ¿Qué tal está, os gusta? ¿Hacemos un brindis? Venga, vamos a hacer un brindis. ¿Por qué? Vamos a brindar por Málaga, por esta ciudad maravillosa, una cena para soñarla, para soñarla en el presente, para soñarla en el futuro. Pues por Málaga. Por Málaga. Perfecto. Vamos, chicos, venga, hombre. Quiero más gambas. Me duermo. Jorge, vamos a ir echando aquí ya la bichisua. La bichisua. Oye, ese tartar, ya. Quiero que me hagáis tartar con la ralladura de lima, sal y punto, ¿vale? Porque llevo dos horas ya esperando. Vamos emplatando, señores. Vamos partiendo las gambas que tenemos. Jorge, ayúdame a picar las gambas que tenemos en tartar, por favor. Dejado de limpia. Vale. Vamos a hacer los platos. Por favor, los pido. A ver. Vale, echarle una mano a la capitana ahí a emplatar ya, por favor. ¡Las necesitamos ya! Vamos que ya, ya. A mí me da igual. Que me digan algo, lo que quieran. Y la capitana ha estado, van a ganar. Sí. Con todo mi respeto, ¿eh? No, no, ya, ya. No tengo nada en contra de la obra, pero... Ahí os dejo. Vamos emplatando, señores. Vamos a dar una caña. Claro. Cuando ella, ¿sabes? Ha llegado ahora aquí, al emplate. Vamos, chicos, vamos, vamos. Por favor, ánimo. Bueno, yo hace año y medio que no veo a Laura, ¿eh? Año y medio que no veo a Laura, ¿eh? ¿Quién es Laura? Pues, hija, la ha tenido todos los días. ¿Y tú por qué estás así conmigo? Claro que sí. No, porque no has estado tanto tiempo. Bueno, pero yo sigo la capitana y sé dónde tengo que estar más. Muy bien, muy bien, donde tiene que estar. Estudios que tenía que estar. Y acá, confía en la cama si se demoraron mucho. Has estado allí más tiempo, nada más. Es lo que yo tenía. Porque requerría que estuviera aquí. Claro, requerría y tenía que salir aquí el primer plato. Qué bien, qué primer. La verdad, maravilla. Mira, Jorge, si tienes quejas y reclamos, vote el buzón. Necesito ayuda, Laura, por favor. Vete pa' acá. Vete pa' acá, Laurita, vamos. ¿Te pongo un poco ya encima o no va? Sí, ve poniendo todos los que tengo acá. Vale. Jorge, ¿puedes ir poniendo tú lo negro o lo hago yo? Lo hago yo. Yo voy poniendo lo negro. Venga. Y ahora hay que poner encima el brote verde y una puntita de aceite. Increíble que nos hayamos demorado tanto con esas gambas. Vamos, equipo azul, ¿cómo estamos? ¿Seguimos haciendo tartar? No tenemos tartar, se ha acabado todo. No, hay un bol entero ya hecho. Vale, venga, podemos ir sacando. Camareros, por favor, por aquí. Estos, estos. Venga, camareros, por favor, vamos a sacar nuestra pichisua de anacardos, tartar de gamba blanca y cítricos. Laura, necesitamos lo del helado, por favor. ¿Qué? Ya el helado yo lo dejé hecho. Te voy haciendo yo esto, te voy haciendo yo esto. El helado ya lo dejé hecho, ¿qué necesitan? Venga, vamos llenando, quiero más tartar. Sí, de verdad, ¿eh? Queridos comensales, ahora sí que sí, vamos a poder degustar un plato elaborado por el equipo azul. Bichisua de anacardos con tartar de gamba blanca y cítricos. Espero que os guste. Camareros, adelante. Eduardo, el Real Club del Mediterráneo cumple 150 años desde su apertura, siendo el club náutico más antiguo de España. ¿Cómo se hace para seguir siendo un referente después de tantos años? Es muy fácil. Los socios que tenemos toda la vida y los empleados que hemos tenido a lo largo de nuestra vida han posibilitado que estemos vivos y seamos más antiguos que Wilmington, por ejemplo. Claro. Eduardo, ¿qué te ha parecido el plato del equipo azul? Pues me ha parecido muy buena. ¿Sí? ¿Ha merecido la pena la espera? Ha merecido la pena. Muchas gracias. Vámonos con la bolleja puré de patata. Tenemos... Eh, no, está aquí la patata. Dani, puré de patata. Vale. No quiero el ajo. No lo quieres, yo tampoco. No, porque no te va a dar tiempo. Te limpio. Limpiamos aquí y vamos poniendo platos, ¿vale? Eso sí me interesa. Y venga. Ya esto necesita mucho más, ¿vale? Cuidado, cuidado. Bueno, ustedes tienen que poner el helado. A ver, acá. No, no, no se mata. ¿Cómo va el helado? ¿Está bueno o qué? Pero muy poco, ¿no? ¿O qué? No hay que poner poco. ¿Hay que poner poco? Muy poco hay que poner. ¡Vámonos! Venga, Dani, ¿cómo va eso? Aquí estoy. Vale. ¿Me puede decir ustedes qué llevaba ese plato? ¿Lleva la molleja? Lleva la molleja, llevaba un palmentier. Nada más, ¿no? ¿No lleva nada más? Sí, el chip, una sal de ajo que no está. No, vale, eso no me interesa, no me da tiempo. Vale, échamelo aquí. Vale, vete echando más patata, un poco de mantequilla, un poco de leche. Y vuelves a hacer la misma. Toma, ven aquí, Blanca. Qué amor. Sé generosa. La cuchara de entidad, bien colmada. Vale. Vale, guapa. Dale. Que me duermo. Vale, está guapa. Vamos a esa perejita, Jorge, con alegría, hijo. Estoy en ello. Vale, vamos con ello. Equipo Rojo, ¿qué hacemos para ahí? Bueno, estamos recogiendo. Aquí helado, falta helado, ¿eh? ¿Tenéis más base de helado? No. ¿Vosotros pensáis que aquí sale helado para 60? ¿No tenéis nada para alargar un poquitín? Infusión, ¿no te queda nada por ahí? No. ¿Nos da tiempo a hacer otro? Yo me gustaría pensar que te da tiempo, sí, porque está terminando la carne. Pues venga. Yo me daría un poco de chicha porque aquí sale para una quenel de café con leche. ¿Me entiendes? ¿La galleta cómo está, Nesteros? ¿Está picado o está...? No, está todavía secando. La seca. Las cosas. Se ha quemado, ¿no? Uy, uy. Uy, uy. Esta ya la podemos tirar, no se puede salvar. Todo tiene sabor a quemado. Esto está todo quemado, aquí yo. Vale.